bienvenidos a su canal de dibujo favorito kunz art donde aprendes a dibujar chido y así es amigos el día de hoy les traigo un dibujo increíble de among us así es estaré dibujando un versus entre godzilla y king kong de la nueva película claro que si va a estar increíble este dibujo muy épico para que lo hagan y lo añadan a su colección sin más vamos a comenzar con este dibujo bien amigos lo primero que vamos a hacer es poner la hoja de esta manera y de esta manera para que nos alcancen bien los dos dibujos ahora lo que voy a hacer es dividir la hoja no a la mitad para que quede un dibujo y otro ya que godzilla es un poco más grande por la colectora entonces debemos de darle un poquito más de espacio entonces voy a dividir la hoja más o menos por aquí no la voy a marcar mucho para no tener problemas a la hora de borrar ahí está espero que puedan notarla muy bien en este espacio vamos a comenzar a hacer a godzilla que es lo primero que vamos a hacer ok para que el dibujo nos quede bien centrado bien cuadradito y todo vamos a hacer lo siguiente más o menos a esta altura dejando un espacio para la cola que la voy a hacer un poco torcida para que quede bien el espacio vamos a hacer el primer trazo que es este que sería una de sus patas ahora este trazo lo voy a llevar hacia arriba de esta manera que es donde va a quedar la cabeza en esta posición aquí nos va a quedar la cabeza y ya tenemos espacio para hacer a cong entonces una vez que ya tenemos esto ahora vamos a darle forma a godzilla empezando por la cabeza para esto amigos recuerden que la cabeza de godzilla no es tan grande así que debemos de hacerla un poco pequeña vamos a bajar este trazo largo que viene siendo como la panza creo que me quedó muy muy flaquito debe ser un poquito más gordito y este trazo lo vamos a dirigir a lo que sería la cola vamos a hacerla continua no importa que nos pasemos vamos hacia la pierna ahí está y hacemos la cola hacia esta parte ahora lo que vamos a hacer pues evidentemente son las piernas listo amigos una vez que ya tenemos esto ahora lo que voy a hacer es tratar de hacer la mochila la mochila de los impostores aunque bueno aquí estoy realmente dudando si es que le haga la mochila o no se la haga pero realmente tengo que hacersela para que le dé un mejor parecido ya que éste va a quedar bastante distorsionado pero se la vamos a hacer ahora una vez que ya tenemos esto vamos a continuar con la zona de la cola más o menos igual hacia donde nos da la mochila una vez que ya tenemos esto vamos a hacer todos los picos si es que la mochila no me gusta cómo se ve la vamos a eliminar entonces ahora vamos a empezar a hacer todos los picos que lleva en la parte de atrás y listo amigos una vez que ya tenemos esto lo que me estoy dando cuenta es que si realmente la mochila no me gusta cómo se ve vamos a eliminarla y ahora si ha quedado chulo este dibujo una vez que tenemos esto ahora vamos hacia la parte de arriba siguiendo por la parte de la pierna y vamos a hacer esto de esta manera ahí está aquí hacemos únicamente estos trazos y ahora vamos a hacer las uñas vamos a hacer únicamente tres uñas una vez que ya tenemos esto ahora lo que voy a hacer es una de las manos de godzilla esta la voy a hacer más o menos a esta posición saliendo un poco de la barriga y ahí está amigos tenemos terminado a godzilla así es la verdad es que me gusta muchísimo me encanta una vez que ya tenemos a godzilla ahora vamos a hacer a con amigos este que bueno a mí me va a encantar ya lo verán va a quedar increíble y este debemos de hacerlo más o menos a la misma altura entonces vamos a comenzar a darle forma para esto lo vamos a hacer de esta manera vamos a empezar a darle forma aquí ahí está ahora vamos a hacer el cristal de kong la verdad es que va a quedar increíble este dibujo una vez que ya tenemos aquí el atrás el cristal vamos a hacer aquí esta parte así como gordita que viene siendo algo así como lo que serían pues algo así como donde van sus cejas que realmente no tiene cejas después vamos a hacer la nariz ahí está tenemos la nariz aquí hacemos otra especie de gordito y después vamos a hacer la boca ahí está una boca realmente grande y ahora sí vamos a hacer el pecho un poquito más grande también vamos a hacerle la cabeza un poco peluda aquí para definir bien la línea de lo que sería la barbilla y también vamos a hacerle la oreja más o menos a esta altura y una oreja un poco grande ahí está mis cracks ahí está aquí vamos a hacer lo de esta manera para que se vea un poquito más enojado y listo mis amigos ya tenemos a con ahora lo que vamos a hacer es el puño ese puño que se ve así en la imagen pues lo vamos a hacer más o menos a este poco a esta posición como si estuviera dándole un golpazo ahí está ahí está qué chulo la verdad que qué chulo está quedando este dibujo ahí está hacemos sus deditos ahora no sé si añadirle un poco de energía a lo que es la boca de godzilla creo que si le voy a le voy a voy a abrirle un poco la boca y vamos a hacerle energía que va chocando con el mismo puño así que qué les parece yo creo que sí para que este dibujo quede realmente épico que quede chulo saberle vamos a hacer la boca más abierta hacemos los colmillos y hacemos aquí un poco de energía que pues realmente va a chocar aquí en el puño de con que batalla la vez que que batalla listo amigos ahí lo tenemos ahora lo que vamos a hacer con con es hacer unas zonas que van a ser un poquito más más peludas entonces vamos a hacerlo un poquito peludito y lo hacemos de esta manera ahí está amigos terminamos con el dibujo ahora lo que vamos a hacer es el delineado ah 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 Gracias por ver el video. Y listo amigos, una vez que terminamos con el dibujo, ahora sí vamos a borrar todo el lápiz. Chequen nada más este Kong, la verdad es que me encanta, está súper chulo, súper chulo. Ahora vamos a borrar todo el lápiz. Ok amigos, aquí como se habrán dado cuenta, pues le agregué la lengua a Kong. La verdad es que me emocioné mucho y se me olvidó grabar, pero bueno, ahí está la lengua. Ahora, también le vamos a agregar esta otra línea que me hizo falta aquí en la zona de la cola, que es de esta manera. Bien, ahora lo que voy a hacer es pintar el dibujo. Para esto no voy a utilizar tanto lápices de color por el tamaño del dibujo, ya que me tardará demasiado. Y aparte quedaría muy rayado, pero ustedes pueden utilizarlo. Lo que voy a estar haciendo es voy a utilizar unos grises, en este caso en Godzilla, porque tiene un color bastante raro entre gris, café y verde. Así que voy a utilizar un gris que es algo así como un gris cálido, medio verdoso. Entonces vamos a utilizar el gris y primero vamos a hacer las zonas en color claro. ¡Suscríbete al canal! Ok amigos, mientras seca un poco, vamos a pintar ahora a Kong. Vamos a utilizar los cafés que van a ser el 102, que será el color claro, y el 98, que será el oscuro. Esto en Touch Fight. Entonces, ahora vamos a pintar el color base de Kong. ¡Suscríbete al canal! Listo amigos, una vez que ya ha secado un poquito mejor, ahora sí vamos a empezar a hacer las sombras de Godzilla con el gris más oscuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok amigos, aquí lo que hice fue agregar un poco de puntos y nuevamente volví a marcar con el color gris para hacer un poquito más oscuras algunas sombras. Tal vez vuelva a marcar nuevamente esas zonas para que queden un poquito más oscuras. Ahora lo que vamos a hacer también es la sombra de Kong y después vamos a pintar el fondo. Para este fondo voy a estar utilizando estos dos colores que es el rojo número 15 y un poco de rosa o un color durazno que es el número 18. Esto para el fondo, lo demás ya lo vamos a hacer con lápices de colores. Así que ahora vamos a marcar. Listo amigos, una vez que ya terminamos con todo el entintado. Esta zona la dejé adrede así en blanco porque aquí va a ir toda esa luz, todo ese poder de Godzilla y el puño de Kong. Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar los lápices de colores. Vamos a utilizar el azul frío, azul caribe y un poco de blanco para la zona del cristal de ambos personajes. Ahora utilizaré un poco de color arena para la zona de los colmillos. Ahora utilizaré el color rojo para esta zona de la boca de Kong. Ahora pintaremos la lengua con los tonos rosados. Utilizaremos tono rosa que es normal para las zonas claras y el rosa fuerte para las zonas oscuras. Y listo amigos, esta zona que queda aquí en blanco la pintaremos completamente en negro. Ahora lo que haremos es hacer toda la energía en esta parte. Para esto voy a utilizar el azul claro, el azul caribe y igual un poco de blanco. Pero vamos a dejar un brillo en la parte del centro desde Godzilla hacia la parte del puño. Ahora vamos a marcar nuevamente con el color rojo que nos hizo falta por aquí. Ahora vamos a esperar un tiempo a que seque y volvemos a marcar con el color azul caribe y un poco de blanco. Y listo amigos, una vez que ya lo tenemos, ahora vamos a delinear nuevamente todo el dibujo. Vamos a empezar con la zona de Godzilla que tiene los colmillos un poco más pequeños y lo vamos a hacer un poquito más fino. Todo lo demás será un poco más grueso. Y listo mis amigos, ¿qué tal les ha parecido esta chulada de dibujo de Godzilla contra Kong de Among Us? Un increíble dibujo, uno de mis favoritos y la verdad amigos que inténtelo. Está buenísimo este dibujo, muy chulo. A ustedes, ¿qué tal les ha parecido? ¿Les ha gustado o no les ha gustado? Si es que les ha gustado, pues ya saben, dejen su like, compartan este video para que este dibujo lo vea todo el mundo. Así es amigos, y bueno amigos, sin más, nos vemos hasta la próxima con otro video épico de tal vez otro versus como este. No lo sabemos, pero vienen buenos dibujos. Amigos, sin más, nos vemos hasta la próxima con otro video nuevo. Y bueno, seguramente ustedes también se dieron cuenta. Me hace falta marcar el puño de Kong. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!